¡Sentado! No quiero volver a ensayar. Tomate siempre me quita el bastón. ¡Sí! ¡Jugar! Ya no se te cae. Casi. Pon atención. El truco está en la muñeca. ¡Tómate! ¡Coquín! ¿Por qué le abriste? ¡No nos deja practicar! ¡Ya dámelo! Nunca hace lo que le digo. ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi mochipanda! ¡Premios para perros, correa, silbato! Vamos a entrenar a Tomate para que haga lo que dices. Bienvenidos a la escuela para perros de Cleo y Coquín. Tomate, ¿tienes ganas de aprender? ¡No! ¡Claro que sí! Para que Tomate te haga caso, tienes que hablarle con cariño y firmeza. Coquín, muéstrale. Sentado. ¡Ahora yo! Sentado. Sentado. ¡Otra vez! ¡Háblale con cariño, firmeza y comprimios! ¿Sentado? ¡Escúchame! ¡Sentado! ¡Se ha inventado! ¡Muy bien! ¡Te hizo caso! ¿Ah? ¡Ay! Al menos tú nos haces caso. ¡Lección dos! ¡Ir juntos de paseo! ¡Es muy fácil! ¿Ves? ¡Ahora tú! ¡Alto! ¡Alto! Si quieren ser los mejores, tendrán que pasar el circuito juntos. ¿Listos? ¡Ya! ¡Ah! ¡Es imposible! ¡Jamás harás lo que ya! ¡Yo te diga! ¡Qué raro estás hoy, fantasma! Jugamos después. Ahora estamos en clase. ¡Tomape! ¡Ven! ¡Oops! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Estuvo bien! Ahora, sin la caña. ¡Entrenar perros es genial! ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Sí! ¡Felicidades, Tomate! ¡Aprendiste mucho! ¡Mucho! ¡Miren! ¿Sentado? ¿Acostado? ¡Sí! ¡Hace lo que yo le digo! ¡Eres el mejor perro del mundo! Esto se merece un premio. ¡Qué día tan divertido! Y lo mejor es que ya sé lo que quiero ser de grande. ¡Entrenadora de perros!